Han llegado ofertitas y se están valorando. ¿Tú crees que hay posibilidades de salir? 50%. Feliu es mostoleño, no, no. Feliu es Saiyan. Grefg, 50%. A lo mejor alguien ha pedido salir de Móstoles y no lo sabemos. Hoy se viene bombazo de mercato de la Kings-Queens. Me ha llegado filtración, chavales. Es una realidad, viene a Saiyan. Chat, con los millones todo puede ser, bro, ya os lo digo yo. ¡Edgar! ¡Edgar es quijante! Hola, Polotelli. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al día 4 de mercato, ¿no? Día 4, ¿no, chavales? Hoy se ha movido absolutamente cero el mercato. ¿Hace cuatro días que llevas directos seguidos? Sí, brother, desde el 1 de enero. Mira lo que acabo de compartir, Polo. ¡Dios! Bro, yo me he quedado estupefacto, ¿eh? O sea, yo quiero saber los millones porque la oferta de Buller era muy jugosa. Oye, ¿qué tal Lidia Rabasa, tío? Es histórico, ¿no? A ver, Lidia Rabasa es muy buena, es de lo mejor que tiene Saiyan, tío. Top 5 mediocentras de la Queens, me dicen. Hombre, es que para pillar a Ari Saez tienes que dar o mucho dinero o una muy buena jugadora. No, pero es que hoy estaba el rumor de Ultimate Móstoles. Isa Asensio sigue a Esper, sigue al entrenador y sigue a Aniquiladora. Pues cuidado, ¿no? Se viene. Se viene. O sea, ¿cómo sería esta? Ari Saez, Saiyans, Rabasa a Aniquiladoras y en Aniquiladoras buscarían una portera, que podría ser la de Ultimate Móstoles. Por cierto, es un fichajazo para Saiyans también. A ver, Lidia es muy buena, pero Ari, bro, es la mejor portera, ¿no? No, y Saiyans, yo creo que tiene un equipo ya completo. Sí. Completo entre comillas. Se recupera Aronei, Irene Corral abajo, que le pongas que le ponga al lado, van a rendir. Tiene Elena Menita en ataque. Lógicamente, Saiyans tiene a Irene Corral de central, con Ari atrás, tiene a Elena, tiene a... Lidia Rubio, bro, Lidia Rubio, que es muy buena. Es un mal cambio, ¿eh? En el chat me dicen que es un mal cambio, ¿eh? ¿Mal cambio? ¿Por qué? Lidia es la mejor amiga de Aronei, dicen. Ojo, se rompe el vestuario de Saiyans, chavales. Bueno, y que yo era el mejor amigo de Roger Carbó y se lo llevaron los Boyer también. Bueno, te hizo creer que eras su mejor amigo. No, eso es verdad. Con los últimos acontecimientos, bro, tienes razón. Dicen que ha hecho equipos, está armando Saiyans femenino. Dios. ¿Sabes que Ibai va a presentar el equipo de KOI, que se va a fusionar con Movistar, en el que está Perchita? O sea, que Perchita trabaja para Ibai. O sea, que Sara Ismael a porcinas. Pero eso ya se sabía, ¿no? ¿Qué porcentaje le ponéis a esto? Un 5%. A ver, yo, os soy sincero, yo creo que va a pasar eso. Sara Ismael se va a ir a porcinas y no tengo información. Pero creo que va a pasar eso. O sea, entonces Ronce va para allí. Bueno, Ronce, Iris. Ah, no, Iris es 12, ¿no? Nah, Ronce no se va a ir ni de coña, bro. Si Ronce no se va, Sara tampoco. Para mí, lo de hoy es Ari Saez. Sí, yo creo que también. Para mí. Pues tampoco va a anunciar mucho más, ya, ¿no? A ver la pasta que le dan, ¿eh? Lidia Rabasa y la pasta que le dan, es verdad. ¿Cuáles son los rumores, chavales? ¿Actualizamos rumores o qué? Escucha, pon Ari Saez por... ¿Qué se le hace? Le voy a poner Torrenbó, ¿no? Torrenbó a Kuni, ha pedido salir a Kuni, pero en teoría es lo que suena. ¿Ha recibido alguna oferta? Hay cosas, hay cosas. Han llegado ofertitas y se están valorando, se están valorando. ¿Cómo? ¿Tú crees que hay posibilidades de salir? 50%. ¿Quién de tu equipo crees que tiene más posibilidades de marchar de Ultimate Monstoles este mercado? Pues... Creo que yo. El que tiene más posibilidades de marchar soy yo. Así que... Quedan tres días o cuatro y... Y vamos viendo. Si no le ponen lo de que le estén apuntando con una pistola para sacar esta mierda de vídeo. Si esto es un guión, hermano, pues vaya mierda de guión. ¡Joder! ¡Viva la Kings! Vaya mierda de protagonista, bro, porque se nota que es de coña. Que va a tener 50% de salir. Mira, el jugador que menos posibilidades tiene de salir de Ultimate Monstoles es Feliu. Link de... Es que claro, hoy se vienen... ¡Uy! Se vienen dos bombazos. Hoy se viene bombazo de mercado de la... Kings, Queens. A las siete anuncia su nuevo fichaje. ¿Qué hora es? Nada. La acabo de escribir. Anuncia algo y damos de comer. ¿Qué mercado más ridículo ya, en verdad, chavales? ¿Podemos decir que el mercado lo estamos carrileando los que vendemos humo? Sí. Literalmente. Vamos a vender cosas, tío. Ojo al intercambio. Posiblemente grave. Isabel Asensio por Susi López. Yo te lo juro. Lo de comerte un marronazo para ir a anigladoras... Ir como fichaje y que te comes un marrón que no es ni de alguien que ha compartido vestuario contigo. ¿Qué es? ¿Cómo? 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 Amor a los colores. No, a los colores es querer cambiar de aires y que la única opción sea esa y estar motivado y preparado para aceptar un reto que va a ser complicado de cojones. Que es jodido aceptar un traspaso para irte a un club que está penalizado, tío. Si le sale bien, la narrativa es ética, ¿eh? Tú, chavales, soltar alguna locura... Yo lo he dicho antes, bro. Es que siempre tengo que iniciar yo las discusiones, tío. Después quedó mal, chavales. Me ha llegado filtración, chavales. ¿Y qué esperamos? A que suene la música, los tambores. Me acaba de llegar un WhatsApp, chavales. Tremendo porrazo le habrá llegado Apolo para que nos llene de humo esta llamada. Pues igual... Pero, claro, no vas a decir quién me ha enviado eso. Nombre muy corto, ¿eh? Me gusta, me encanta esto, tío. Me dicen, la última letra es la U. Y vamos a hacer un juego para la gente del chat. ¿Qué es esto? El arcade. Qué buena, qué buena. Me gusta, me gusta. Hostia, Espe. Hace dos minutos. Tengo algo que anunciar. ¿Espe? Sí, el Twitter. A ver, si Sayans tiene un bombazo y Espe tiene algo que anunciar, no hay que ser matemático tampoco. No hay que ser Bernat Rovira, ¿no? ¿Cómo? Esto es el número de letras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho letras, gente. ¿Ocho? Pero es el equipo, es el jugador. No puede ser que se haya puesto su propio nombre. O-lo-te... No jodas, tío. Las pistas son No es mi nombre, juegan la Kings actualmente y es un jugador importante. Empezan por letras, Jordi Ross. Se pueden decir vocales, ¿no? Sí. ¿Qué haces, loco? Este tío ha jugado al pasapalabra, a la ruleta, a la suerte alguna vez, ¿o qué? Mario Reyes, palabra. La R de Reyes. ¿Qué? Me toca. En verdad, me he equivocado, me he equivocado. Guau. Hostia, se te va a complicar aquí, ¿eh? Oye. Hostia, la segunda. Polo, ¿qué letras he entendido que he dicho? La C. Ah, vale, vale. Me toca a mí, ¿no? Ahora. Ah, vale, adelante. La T de Teymurashi-Corkotashvili. No. ZZ. A de Ángel. Mentira. Nos está troleando, tío. Diez subs. Ojo, lo tengo, lo tengo, la G, la G. No, espera, voy yo, la I. Joder, no, es que tú fallas. Por favor. ¡No! Se está pegando una fumada por el hotel, hermano. No, 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 es real, es real, es real. La O, bro. ¡Hostias! Creo que lo tengo. Creo que lo podemos decir, ¿no? Creo que lo tengo. La E, pide la E. Mi chapi de la E. Tres, co. ¡Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Palabra, palabra. Ay, letra, letra. La P. F, 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 F. Sí, 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 sí. Pensad en frutas, gente. ¡Hostia! La S. ¡No! 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 ¡No te creo que presitas, presones feliu! La N. ¡Ojo, chicos! ¡Un mazo gordo, chicos! No, pero me confirman desde fuentes muy, muy cercanas. Muy que es familiar, amigo. Más que. Son de esos amigos que son más que familiares. ¿Tú crees que quien te ha dicho eso se ha ido de fiesta bastantes veces con Feliu? Sí. Fuera de la Kings League. Fuera y dentro. Fuentes muy cercanas a Fresoners. Ya, pero bueno, una cosa es que quiera salir. Efectivamente, el vídeo en el que DJ Mario ha comentado no está tan lejos de la realidad. Es real. Ofertas por Feliu y Feliu no vería con malos ojos la salida de Ultimate Monsters. Acordémonos que ya ha ganado un título con Ultimate Monsters. Ya sabe lo que es ganar. Y la otra cosa es que Mario lo vea con buenos ojos, también te digo. ¿Quiere salir a Álvaro a cambio de Feliu? ¿Qué quiere DJ Mario? No, la pregunta en serio. ¿Qué quiere DJ Mario? ¿Cuál es el jugador que DJ Mario ha estado deseando desde que empezó la Kings League? No creo que sea ya. ¿Quién es el abresobres, más abresobres de los jugadores de la Kings League? ¿Granero? Os digo una cosa, yo he hablado muchas veces con Feliu. Muchas veces lo hemos hablado, chavales. Los que estabais aquí en el chat, cuando hablamos alguna noche con Feliu. ¿Y qué dice? Que le da igual. Que le da igual a los equipos, que le ha venido a la Kings League a disfrutar, tal no sé qué. ¿Qué es esto? Ari, por Lidia Rabassa más 25 millones, ya se ha anunciado. ¿Queréis ver el anuncio de cómo lo han dicho? Sí. Es una realidad, Ari Saez viene a Science y Lidia Rabassa va a Aniquiladoras más 25 millones. Se le ve contento a Grefg. Pues más. Hombre, se iba a ganar por el portero de la liga. Escúchame, Aniquiladoras con 145 millones. ¿Sabéis para dónde van, no? Para una portera. No lo he entendido, la referencia. Dijo Espe que Buller ofreció 50 millones y dos jugadores. Tengo el clip, ¿lo quieres ver? El doble de los millones que nos ofreces tú. Más de 50. ¿Dos jugadoras? ¿Con dos jugadoras, hermanos Buller? ¿Qué macarras sois? Y si no me equivoco… Pero entonces igual, Ari prefería ir a Science entonces, ¿no? Raro, ¿no? Que la han escuchado a la jugadora. ¿Por? No sé, porque son cromos los jugadores. Pero igual las dos jugadoras de Buller tampoco les interesaban Aniquiladoras. Y preferían al menos a Lidia más antes que las dos jugadoras de Buller. Dicen, a Ari la escucharon y a Sara Ismael no. Espérate. Tienes como bastante claro tú que vaya a suceder eso, ¿eh? Hombre, bro. Susi en el chat de Espe. No sufráis gente y yo me quedo. Toma. Neymar también se ha quedado. Dale, Mario. Se confía en entrar, ¿no? He visto que os hacíais gestos con Grefg. Bueno, estaba diciendo que me coja. ¿Cómo? Pero… Ari, por fin te he cogido. Se confía en entrar, ¿no? Alguna opción tiene Gigantes, creo, pero es difícil igual. Pero, chavales, ¿a quién se le ocurre ahora pensar que Gigantes puede fichar a Feliú, tíos? Gigantes no sé, pero yo os digo yo que Feliú se le apela en qué equipo jugar. Os lo digo yo así. ¿Quién necesita, Móstoles? ¿Qué necesita? Mírate el equipo. ¿Qué necesita? Pero entiendo que Feliú vaya a Sainz porque… Pero ya está Aleix. Está Aleix Laje, que puede cumplir perfectamente en medio. Y está Aleix Martí también, que puede jugar en banda también. ¿Qué podría ofrecer Sainz por Feliú? Alfonso… Yo creo que Ultimate quiere granero. Quiere un granero. Pobre Bañuz. O un punta, aún así teniendo a Coro, Coro no se le ha visto tan, tan, tan… Pero eso que acabas de decir de granero, ¿lo sabes por algo? Se sabe. Es lore de la historia de Móstoles y granero, bro. Es lore. Ahora que estamos con Feliú otra vez, ¿encontrar un cambio a Feliú? No, no, hay muy pocos jugadores como Feliú. Complicado, muy complicado. ¿Sabes qué me parece a Feliú? Aitor Vives. ¡Ay, mi madre! Madre, qué buena esa. ¿Sabéis quién quería a Ubón en su día? Pechita. Pero no, o sea, no me encaja. Y acordaos, los millones realmente tienen más valor de lo que pensábamos. ¿Y quién tiene millones? Y Vives fue 13 de Móstoles. Son esos intercambios que molaría que pasaran, que nadie se espera, ¿sabes? A ver, quién ha perdido el sitio de Ubón es el sitio de Pelaz. Por jugar a ser directores deportivos, la de Aitor Vives a Móstoles, más dinero. Pero, das a Ubón. O a Feliú. No, espera, das a Ubón. Y luego, Feliú, Arche y tal. Y te queda, Móstoles se queda igual. Te queda Cactus por Feliú y Arche. Y de Ubón por Arche. Bro, es buenísima, bro. ¿Qué porros están fumando? Ya, ya, y el porrazo de Pelaz de Gijantes, ¿quién se lo fumó? Pregunto. ¿Quién se fumó el porrazo de Pelaz de Gijantes? ¿Quién se lo fumó? Hasta yo me lo fumé, el porrazo, cuando me enteré. Ya, pero, Polo, Móstoles no tiene que tocar nada del equipo. Ya, pero es que Troncos en verdad tampoco. Pidió salir Marperaz. A lo mejor alguien ha pedido salir de Móstoles y no lo sabemos. ¿Feliú es mostoleño? No, no, Feliú es Saiyan. El que confió en Feliú el día 1 fue Saiyan, acordaos. Feliú no se casa con nadie, ya os lo digo yo. Dice, Polo, con todo el respeto, no entiendo por qué Móstoles se desharía de Feliú o Ubón. Tendría que ser ofertas top. Yo te voy a decir lo mismo. Yo pienso lo mismo, eh, Polo. Sí, pero yo te voy a decir dos cosas. Ubón, en el formato Kings de ahora, no es de los que más minutos tiene. Y Feliú, yo simplemente lo digo por personalidad, de que a él se la suda en qué equipo jugar. Sería complicado dejarse ir a Feliú. Entonces, si él lo dice en un vídeo que está 50-50, no nos lo creemos porque es imposible y porque el DJ ha puesto que no, no sé qué. Si lo dice, si no, no lo creemos. ¿Qué nos creemos entonces, chavales? Humo. Si él lo dice 50-50, es humo. Si nos lo decimos nosotros en el chat, no es humo. Todo es humo. Feliú, Saiyan, jugada, barrio y arché, Móstoles. Vale, eso es una parte, pero me falta otra, tío. Ay, 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 que el Polo no estaba tan loco. Ay, 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 que el Polo no estaba tan loco. Grefg, 50%. Ojito, chicos. Bienvenido a casa, Feliú. ¿Y no crees que puede ser humo? Polcho era humo también y acabó jugando en el Rayo de Onze. Chat, con los millones todo puede ser, bro, ya os lo digo yo. Ojo, el Canet. De nuestro equipo no quiere salir nadie. O sea, está un grupo de 10 y nadie quiere moverse. De nuestro equipo. Que se lo pregunten a Granero, a ver. Granero tiene dos ofertas encima de la mesa. Yo sé de algún jugador... Que quiere salir. Que quiere salir. De 1K. Y no me refiero a Granero. Ahora qué, chavales. Polo, ¿tú sabes algo de 1K? De lo que he dicho yo. Yo, mira, en 1K, yo voy a ser franco. Yo he hablado con varios jugadores y hablé el día de la fiesta. Yo creo que los jugadores les tienen que poner las pilas a la gente que los dirige. Porque yo he visto cosas y me han dicho cosas que coño que... Alcina, ¿dónde meterías tú a Alcina? Es que sabes qué me pasa con Alcina. Medio banda, jugón... A mí, con Alcina lo que me pasa... Rayo no, al Rayo no. No, Rayo no. El Rayo tiene demasiados en esas posiciones. Te iba a decir Gijantes. La vuelta a Gijantes no sería mala para Lluís Alcina. Tío, es que no me cabe nada. No cabe, pero no cabe. No jugaría, bro, no jugaría. Kuni, ojo. Ojo en Kuni, ¿eh? Hostia, no es mala del Kuni. Dice el polcho, dice el DJ Mario. Dice, Feliu y Ubon se van, gente. Ahora es humo, ¿qué, chavales? Feliu está 50-50, ¿no, DJ? Nunca están todos, DJ. Mira al David López Castillo. Aún queda un bombazo, dice David. ¿En Gijantes? Solo uno. ¿En Gijantes? ¿En Can Gijantes o qué, David? ¿Pero es bomba, bomba? Es bomba, bomba. Mira el trono, tengo al trono por aquí, dice Tic Tac. Bombazo en Gijantes fuerte. Dicen bombazo en Gijantes fuerte. Y sin millones, ¿eh? Solo con 20. ¿Quién se va? ¿Contreras? Troncos. Troncos ha querido mucho a Contreras. Contreras, Troncos. Edgar. Edgar es Gijante. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? No, no. No, no, escucha. Edgar ha dicho muchas veces que él es Gijante, que sigue a Romero, que tal. Dijo que los únicos equipos que le encajaría serían Gijantes y Porcinos. Lo dijo. Yo solo digo que en Gijantes tienen que llegar dos defensas. Uno como mínimo. Beger, dicen, ¿eh? En el chat dicen Beger. Suena Beger. Fuente el truño. Vais muy perdidos. Vale, pues no es nada de esto, chavales. Se lo voy a decir yo. Ya hemos rascado, hemos rascado que eso no es. Se lo voy a decir yo. Chavales, y tiene que tirar. Se tiene que tirar Humareda para que la gente busque la máscara y diga, tú, estos tíos están perdidos. Vale, ahí. Escucha, Ruggi, mira qué hemos pensado, bro. A ver si tú bancas. ¿Cómo era Mario la que hemos dicho? Feliu. ¿Cómo era Mario? Feliu por... A troncos. No, a Saiyans. Ah, hemos hecho Feliu a Saiyans, Oriol Boal al barrio y Arche a... A Mostoles. Arche a Mostoles. Pero Feliu Nova no se va a mover de Mostoles ni de coña. Ah. ¿Has visto el TikTok de la Jinx? Sí, y la respuesta de Digreff. ¿Qué ha puesto? Es una de las 300 fumadas que nos hemos metido esta tarde. A ver, esta fumada es bastante buena. Yo solo digo que cuidado con Feliu. Y Feliu, tú lo sabes, que no se casa con nadie realmente. La gente dice, no, Feliu es el león de Mostoles. No, no, no. Feliu el fresonero, ya sabéis que es un hombre de negocios. Feliu a troncos y de nombre fresas, dice. Feliu en troncos y que se ponga fresitas, ojo, eh. Fresón, ¿no? Hostias, pues fuera coñas. O sea, me ha cuadrado mucho lo que habéis dicho de Feliu, eh. Os voy a decir una cosa. Más de un presidente a veces pasa por aquí y se le ocurren ideas seguramente. Que no es mala, es que no es mala. No es nada mala. Yo creo que Feliu no sale de Mostoles. Yo digo, de último en Mostoles, el que más chance tiene que salir es Feliu.